Quiero que le pongan atención a la letra Para toda esa banda que a una extraña a su ex Suele pasar, ¿verdad? Se llama Unas Amigas, Unas Amigas ¡Vuelve! Y la sombra Digo que ya te olvidé Pero luego recuerdo que esta canción Es para ti ¡Sí, para mí! ¡Vuelve! 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 Vuelve, vuelve, no me deja Vuelve, ojalá que me muera Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Se acuerde, ojalá y no te envieras, salgo con alguien por olvidarme de ti, pero lo beso y me acuerdo de ti, a por qué quiero para ver si yo llamo, pero recuerdo en la promesa que te hicimos, y tu recuerdo, y va, no te puedo, con alguien y ya quiero, ojalá y no me acuerdo, que te causaste. La Sombra 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 La Sombra